Los gobiernos de México y de Estados Unidos acordaron el plan de reparación con relación a una queja laboral en una planta de fabricación de llantas de Godger en la ciudad de San Luis Potosí. Este plan aborda los asuntos planteados en la solicitud de revisión al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. Vamos a platicar con el representante en México de ILAO Network y representante legal del sindicato independiente de Godger. Él es Pablo Franco. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes y mucho gusto. Bien, Darío. Buenas tardes. Qué gusto estar una vez más contigo y con los oyentes. Igualmente te saluda Rogelio Varela también. Ah, Rogelio, buenas tardes. Saludos, Pablo. ¿En qué consiste este plan de reparación, Pablo? Bueno, cuando presentamos la denuncia señalábamos que en esa planta, en específico se había buscado eludir el cumplimiento del contrato ley de la industria ulera y que eso implicaba una afectación a los derechos de las personas trabajadoras y en ese sentido considerábamos que había una violación que debía ser atendida en el marco del tratado comercial que ordena que los países socios comerciales cumplan y garanticen los derechos de negociación colectiva, entre otros. Y eso es lo que planteamos específicamente. Debe aplicarse el contrato ley. Evidentemente que eso generó un debate en tanto entre especialistas en la materia como autoridades porque hace muchos años que los contratos ley se han intentado desaparecer. Salvo el caso de la industria azucarera y cinematográfica, el resto de ellos prácticamente se han dejado abandonados tanto por los sindicatos y en complicidad con las empresas porque se decía que era muy caro su cumplimiento. Y como vivíamos en una etapa donde se decía que lo importante era ser atractivos para la inversión, pues no importaba quitar derechos a los trabajadores. Hoy que estamos en una nueva etapa del capitalismo, del libre mercado, tenemos instrumentos como este del mecanismo laboral de respuesta rápida que pueden ayudar a recuperar esos derechos. Y hoy día ya se ha resuelto, se ha acordado entre la empresa, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, un curso de reparación que incluye que se reactive el contrato ley para esos trabajadores de gubias que se les paguen lo que se les dejó de pagar por no aplicar el contrato ley y que se retome con la industria olera el cumplimiento de ese contrato ley con base en la reforma laboral del año 2019. Pablo, esto implicaría además de resarcir el daño a los trabajadores que este contrato ley de la industria olera que como tú lo mencionas pues tiene mucho tiempo y ha sido ampliamente debatido, ¿tenga que cumplirse en otras empresas llanteras? De acuerdo con la reforma, es claro, cuando hay contrato ley no puede haber contrato colectivo de trabajo. ¿A cuántas más? ¿A cuántas otras fábricas impactaría esto? Dos empresas donde nos encontramos esto, de que hay una violación por medio de un contrato colectivo de trabajo, estaríamos hablando de Pirelli, Michelin y la planta de Goodyear de El Salto, Jalisco, lo que antes era Euskade. Exactamente. ¿Y cuántos trabajadores se van a ver beneficiados de esta resolución que nos comentas, Pablo? Pues de entrada los 1.200 de Goodyear, San Luis Potosí. No conocemos, porque como no ha habido convenciones para el contrato ley, para revisar el contrato ley, no se ha actualizado el padrón de trabajadores cubiertos por el contrato ley. Esa es la tarea que el curso de remediación le asignó al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pablo, ¿esto pudiera, o podría más bien, mejor dicho, podría extenderse a otras industrias? Pues en el mundo en general lo que se busca es una negociación por rama de industria, entre otras cosas para evitar competencia desleal dentro de la misma industria y entre los propios trabajadores, entre los trabajadores por trabajar por menos salarios haciendo el mismo trabajo y por las empresas por beneficiarse de un dumping creado a partir de pagar salarios inferiores a los que están obligados de acuerdo a los contratos ley. Y nuestra reforma laboral va en ese sentido. Por eso es que se incorporó en el artículo 416 de la ley a partir del 19 que debe asegurarse la negociación, en este caso existente en los contratos ley. Y hay otras instancias donde se busca promover este tipo de negociación, porque el trabajo es globalizado. A nivel internacional incluso ya estamos buscando tener una negociación global con las empresas. Ya los sindicatos globales promueven acuerdos marco globales con las empresas globales y transnacionales y multinacionales para tratar de que haya en lo posible una homologación de derechos entre las personas que producen bienes y servicios para una misma cadena de suministro. La revisión hacia este contrato ley de los salarios y de las percepciones, los beneficios que tienen los trabajadores, ¿en cuánto podría incrementarse el salario a partir de este cumplimiento del contrato ley? Bueno, hay que decir que el salario del contrato ley ha quedado desfasado, porque al no haber sido revisado el contrato ley, los salarios se han incrementado de acuerdo a los aumentos de los salarios mínimos generales. Y en algunas empresas de la industria, como el caso de Bristol, incluso se han mejorado los salarios. En el caso de Goodyear, al quedar desfasado el salario, se tendría que aplicar el contrato, el salario que tenía el contrato colectivo de trabajo que intentó aplicar la empresa, que intentó legitimar el sindicato, que era el sindicato titular, el sindicato Miguel Trujillo. Bueno, esas prestaciones tendrán que aplicarse, tanto las que tenía el contrato colectivo de trabajo como las que tiene el contrato ley, se tendrá que hacer una armonización, es decir, tienen derecho los trabajadores a recibir las prestaciones que más les beneficien de ambos documentos. Aunque el contrato colectivo de trabajo haya quedado eliminado, las prestaciones se aplican, se deben aplicar. Y es el caso de las… en el contrato ley se le llaman tarifas, en el contrato colectivo de trabajo se llama tabulador de salarios. Entonces, habrá que esperar a la revisión del contrato ley para homologar las tarifas y por lo pronto se aplican los salarios del contrato colectivo de trabajo que se estaba aplicando. Pablo, ¿este mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC consideras que es un instrumento efectivo? Bueno, pues cuando hablamos de empresas que son serias, como el caso de Budias y otras más que se han visto involucradas, hemos visto una actitud de reparar las violaciones y las injusticias que han creado o que ha creado este modelo económico que teníamos en aplicación antes. No había exigencia para el comercio global de mejores condiciones de trabajo, de no contaminar nada con la producción, en fin. Y algunas empresas han aceptado ir corrigiendo, digamos, esta anomalía del propio modelo de producción capitalista que lo único que generó fue más pobreza, puesto que países como el nuestro lo que ofrecían en el comercio global era mano de obra baraca. y esto, bueno, el mecanismo, el T-MEC tiene la vocación de tratar de homologar los salarios en los tres países, socios comerciales, y uno de los mecanismos es el mecanismo de respuesta rápida que busca que se garantice los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. y se busca garantizar a través de este tipo de acciones como el mecanismo, que hasta ahora ha sido funcional, insisto, en la mayoría de los casos, porque se trata de empresas que están debidamente establecidas y que se hacen cargo de que sí hubo una afectación a los trabajadores con el modelo anterior. Por eso aceptan de buena fe estos acuerdos de reparación. Pues, Pablo Franco, representante en México de ILO Network y representante legal del Sindicato Independiente de Goodyear, te apreciamos como siempre tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Y a ustedes dos el interés por estos temas que son zarragosos, pero que son importantes. Hasta pronto. Nosotros...